...los nombres de cada cosa, pero bueno, les voy contando. Estas son plantas de tabaco que tienen distintos estados, adulto y minfal, de Tupiocora y Fucurbitaceus, que es una chinche predadora, especialmente de moscas blancas. Fíjense, sobre las hojas van a ver espolvoreados huevitos de totroga. Ah, huevos de totroga, que es lo que les damos para que se alimenten. Después, acá adelante hay dos plantitas muy chiquititas de pimiento, pero si dan vuelta a la hoja van a poder ver los pulgones mumificados. O sea, pulgones son misus pérsices parasitados por Apidius colemani. Y acá dentro de la bandejita esta, en un tubito, están los adultos, para los que no los conocen, para que tengan idea de cómo son. Después, acá en esta bandeja hay hojas también de pimiento atacadas por mosca blanca y están parasitadas por encalcia formosa, van a ver las ninfas negras. O sea, la encalcia formosa ya en el estado de pupa. Y en estos tubitos les puse los adultos, para los que no los conocen, que son muy chiquititos, bueno, también para que los vean, pero estos si no se acercan no los van a poder ver. En estos dos frascos hay tricograma, el que les mostré yo en el esquema. Van a ver que adentro hay tarjetas con huevos de totroga, una más oscura, que es la que tiene los huevos ya parasitados, y donde de hecho entre ayer y hoy empezaron a emerger los adultos. Los adultos los van a ver caminando todo por acá por el frasco, son muy chiquitos, se tienen que acercar, tendría que haber mejor luz, ¿no? Acá para que los vean. Pero ustedes se ven, ¿cómo se ve? ¿Hasta yo los veo? Sí se ve. No se distingue, pero... Eso que se mueve... Bueno, y fíjense que además de la tarjeta con huevos más oscuros, hay una tarjeta con huevos más claros, que son huevos que se los pusimos para que vuelvan a parasitarlos. Y también, si lo miran a la luz van a ver que hay muchos parasitoides posados arriba de esos huevos. Bueno, después en estos dos frascos hay parasitoides de mosca de las frutas, y acá es mi morfa longicaudata. Yo acá les traje, pero después lo hacemos porque necesito las dos manos yo, dieta con larva de ceratitis capitata, para mostrarles cómo se arma lo que es una unidad de biposición, y bueno, se coloca acá boca abajo y las hembras lo parasitan. Pero eso lo hago todo. Bueno, después, acá tienen frascos con este hoyo, que les traje dos frascos con adultos y dos frascos con larvas ya grandes. Los frascos de abajo tienen los adultos y los de arriba tienen las nifas del cuarto o quinto estado. Después, acá hay dos tubos con crisopa. Una es crisopa, crisopela externa, y la otra es una crisopa que todavía no sabemos bien qué especie es. En estos tubos nosotros ponemos los adultos y en un papel encerado, que es en donde ponen los huevos. Que también, si los miran de cerca, van a poder ver los huevos, perunculados, todos expuestos sobre el papel de cita. Y esta especie, esta otra crisopa que todavía no sabemos bien la especie, también van a poder ver los huevos y ponen los huevos como en ramilletes de huevos en estas. Y acá, en estas dos bandejas y las aves, van a ver las larvas de las crisopas, con goos de citotroa, que es lo que le damos de alimento. Y este se los traje de... Porque es un bicho muy lindo, se los traje en realidad, porque es una cinche, es un regúbido, que lo encontramos parasitando, una compañera mía, parasitando cinche del eucalipto. No hay que ver con tomate y con pimientos, se los traje porque me gustó. Acá hay una pareja de adultos y acá hay distintos estados ninfales. Lo que van a ver es que pusimos una larguita para que coman, porque esto es un predador que caza al acecho, ¿no? Necesita una presa móvil. Y si no, no se alimenta. Acá hay uno, por ejemplo, que está comiendo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Silvia.